Manitos como están? Espero que se encuentren bien. Tenemos la fortuna de hacer un golpe un poquito raro en cuestiones de funcionabilidad y practicidad. Ya habíamos empezado a trabajar y dije, bueno, no estaba animado a hacer el video, pero con lo complejo que se ha puesto este proyectito, dije, bueno, creo que si lo voy a hacer y ahorita les voy a enseñar el por qué. Estamos hablando de una Seat Arona, tiene un golpe en la parte del cofre, pero la persona o el dueño de mi vehículo es extremadamente meticuloso, tanto que me pidió que bajara la defensa por esta estrelladita que tiene ahí, que tiene una apertura, ya la vieron, y quiere que solde el plástico. Dije, oye, yo te puedo reparar aquí, esto no va a tener problema. No, 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 quiero que me lo soldes. Adelante. Nosotros bajamos, la reparamos, la montamos. El por qué también esta parrilla ya tenía un golpe frontal, hay que cambiarla y desarmar. Ya intenté sacarla a todo como dio lugar y tiene unas grapas metidas. Entonces, quiero liberarlas. Ya las vieron, tiene unos ganchos. Entonces, no me va a permitir sacarla así da fácil. Lo que voy a hacer es, también en la mesa, sacarla. Entonces, también por ahí se complicó allá y acá y dije, vamos a hacerle el video para que los manitos se enteren. Paso número 2, vamos a calentar la zona para que el metal se ablande y vamos a masajearlo. Golpe lo tiene como de aquí para acá, tiene una ligera línea ahí de expresión, pero no es mucho. Y ahí es exactamente donde dobló. Entonces, vamos a darle a ver qué tal nos va. A ver. 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 Manitos, vamos a hacer el intento con PDR Vamos a seguir intentando El tema del PDR es que trae ciertas limitantes No siempre, si es en la parte del medio tiene demasiado juego y no sale Si es en la orilla está muy flexionado y no sale Es como ciertas áreas de a partir de aquí para acá pero no tanto para allá O sea, eso es lo complicado del varillaje Manitos, vamos a aplicar un gusanito de espiral Este gusanito lo vamos a configurar, muchos luego llegan a preguntar 4-2 es la opción Porque 4 es la ideal para poner un gusano Y 2 le bajé muchísimo la intensidad Para que no nos lleguemos a pasar de potencia ¿Verdad señor Pumba? ¿Cómo está usted? Ya recién vacunado A dar lata Vamos a darle Ahí está Ahora vamos a usar barra de tracción Vamos a darle una masajeada leve Ahí va Ahí va Pon la cabeza Apóyala Solamente queremos subir un milímetro el Si no usamos la chaquetera también puede ser Vamos a empezar con una leve Y luego va a aumentar la tensión Eso Andale Se recorre uno Y vamos Y si, sacó el golpe Ya esto lo vamos a nivelar con pasta Ahora, recomendación utilizar el disco de limpieza Porque los puntos del spotter Quedan Este Como chipotitos Y luego En la pasta a veces se llegan a asomar Entonces Si, le recomiendo que con su disco Limpien otra vez la zona Y listo Y esto ya está listo para pasta Chequen manitos Ahorita estamos notando que tiene un punto alto Y otro allá Entonces Bien importante Antes de empastar Ya estuvo Que les den unas bajaditas Porque Si no se va a asomar la pasta Y el chiste es no usar pasta O sea El chiste es que El trabajo esté limpio Ahora Si tienen duda Pueden utilizar un Un perfil Una regla Para que El trabajo sea súper limpio Bien hijo Se ve bien Manitos Estamos soldando la parrilla Encontramos una ligera fisura Ya el cliente la había visto Y vamos a utilizar Su mismo plástico Para lograr hacer Un injerto Ahora Ya metimos un esqueleto De metal El esqueleto Ya saben que son las grapitas Este Son buenas Este Pero Pues No solamente la grapa Va a ser toda la chamba Hay que ayudarle un poquito Con los Con tantito plástico Que sujete Y le da rigidez Es como Un castillo Pues necesita el cemento ¿No? El castillo Solo Pues no sirve de nada Y este Y con el cemento Pues se vuelve durísimo Entonces Vamos a darle Una costurita Lo que quiero es Rellenar De tal manera Que se esté taponiendo El Pues lo más que se pueda Las grapas Manitos Vamos a aplicar la pasta Primero rellenen El El huequito Esto Y después pasan Una tendida pareja Para que Que Andale Como lo está haciendo Les recomiendo Ya empasten De aquí abajo Porque luego queda La La isla Y se nota Ahora Nosotros no queremos Llegar a la parte de arriba Porque trae un relieve O sea Viene la lámina así Y luego hace esto Entonces Sé que el cliente Es muy observador Entonces Hasta ahí Le voy a dar Para hacer un Tendido parejo Y que la línea Quede Sale Miren que bien Está quedando Andale Así suavecito Sin tanta presión Ya es la La última Bien Manitos Me voy a brincar La parte del lijado De la pasta Porque es un perfil Delgadito Y no hay mucha ciencia Y la parte de la defensa No pusimos pasta Fue una Conformada Para quitarle Las fracturas Entonces De aquí nos vamos Directamente A El conformado Del primer Chequen Hermanitos Vamos a poner Una Sensor La parrilla No tiene las perforaciones Me imagino Que dieron Una parrilla Universal Y Estas van aquí Entonces Ya revisé Me estresé Un poquito Dije Ya la puse Y está Bien crujida Bien Bien En deble La parrilla Y llevo Una placa Con Doble cara Entonces Dices Bueno Ya la placa Ya la tengo La perforación Pues es lo de menos Entonces Voy a poner La placa Debajo Pongo este Con cinta doble cara Bien relleno Y alguna resina Y solucionamos Entonces Creo que Vamos bien Le iba a avisar Al cliente Que ya no Que me fuera Por la parrilla Por otra vez Con perforaciones Pero bueno Al final Me imagino Que son parrillas Globales Abarcalas Que no tienen Sensores Y con sensores Y hacer un hoyo Muy sencillo No Realmente No creo Que tenga Mucha ciencia Manitos Ya hicimos Una perforación Con una broca Más Pequeñita Como de un cuarto Esta broca Es nomás La guía Y Esta broca Escalonada Nos dice Que hasta En el último escalón Debe de quedar Entonces Ya que tenemos La guía Vamos a ver Que tal nos queda Marito Es la primera Que hago Si alguien Me dice Como se hace Diferente Pues gracias Gracias Ahí está Manitos Tres manos De primer Fueron Casi Sin diluir Señor Pumba Son Un Aerosol Para Encontrar Fallas Yo sé Que ya le dimos Revelador Por todos lados Pero Más vale Este Sobre todo En las caras Para que Nos quede Sin manchas Nada Este Vamos a dejarlo Descansar Unas Hora y media Dos horas Después nos vamos A pintura Que va a estar Bueno ese tema Manitos Como les estaba Diciendo Fue Una reparación Aunque si estuvo Un poquito Profundo El metal La laminación Fue buena Pero lo que Quiero que vean Es que en este Tipo de reparaciones Si o si Tienen que utilizar Un revelador Porque el revelador Es la única manera De que van a revisar Que no haya quedado Un punto alto En metal O un punto bajo En pasta A que me refiero Si queda alto Se va a pelar el metal Va a quedar una corona Pero es una parte Muy visible Pega mucho la luz O sea Esto tiene que quedar Perfecto O el cliente Y se los va a hacer notar Entonces vamos a darle Manitos Igual acá Ven mucho primer Si Se fracturó la pintura Estaba estrellada Pero no hubo necesidad De echar pasta Ni nada Simplemente una sentada Un cordón De De Piroxilina Y este Y listo Para el lijado Ahorita les enseño Como se debe Ah miren Por ejemplo Son basuritas Que quedaron Todas estas No las tenemos que llevar Para que quede Liso Y arriba Vamos a lijar Con este 320 Y luego vamos a utilizar Unas 600 Para Para dejar este Asentada la pieza Y que a la hora de pintar El metal No se nos marque Con rayitas Manitos Vamos a preparar Un fondo Ahm Pues es un plata Con rojo Y un poquito De cobre Para lograr Cubrir Más rápido La reparación Entonces vamos Vamos a fondear De acuerdo a la lección Que dio el camaro La parte De primer Ahí Y lo demás Vamos a dar Una brisa ligera Para que Con las dos Tres manos Que demos No quede Al tono Y oscuro Y luego tono normal Entonces hace un briseado Está prendido el compasor Manitos Quedó El fondo El fondo integrado Si se fijan La reparación Solamente fue ahí Dios mío Me fui para acá Para hacer una Una degradación Parcial Ahora ¿Por qué estoy pintando aquí? Si tengo la cabina ya Porque El sol Me ayuda muchísimo Para ver Si no hay una mancha O algo Ahorita por ejemplo Tiramos el fondo Y del lado Se alcanzaba a ver Todavía el primer Entonces La pregunta de Javi Dice ¿Se ve? ¿Estás seguro que se ve? Y yo No sé Alguna vez Me llegó Un rojo Hice lo mismo Y después hubo Alguna Este Reclamación De otra cosa No sé Que pasó Y el pulido Y todo Y decidí Volver a pintar Y solucioné El tema No voy a pintar Dos veces Entonces La idea Es La idea es Integrar Los tonos Y veamos Como nos va Manito Estamos bien nerviosos Vamos a aplicar la tinta Y vamos a ver Que tal Que tal nos va Vamos a aplicar la tinta ¿Verdad? 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 Manitos Vamos a pasar Nuestro trapo Barniz ¿Qué vamos a hacer? Ahorita Acabo de diluir La tinta Un 70% O sea 70% Reductor Lento Y 30% Tinta Si se fijan Está Extremadamente Aguada Lo que quiero Es que Ya Logramos El tono Y ahora Voy a Integrar Que no haya Nada De Destello Nada Pero voy a pintar Casi toda la pieza Entonces Pero La tinta Viene bien Bien diluida Solamente Quiero hacer Como un Mega Esfume Del esfume Entonces Vamos a darle Manitos Simplemente Así Unita Más Con eso Con eso Queda Miren Ya vieron que estoy haciendo un esfume de los esfumes Con eso Estuvo Tiene que la buena ¡Suscríbete! 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 Fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray Manitos, un trabajo Híjole de su madre Yo creo que ha sido el coche que más nos ha llevado O nos ha exigido O nos ha puesto como ¿Cómo le puedo decir? A prueba Porque el cliente es extremadamente Oye, aquí, 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 aquí Entonces eso nos hace llevar el trabajo a un detalle bien O sea, esta chamba la pudiéramos haber hecho en un día Se raspa, se emprime y se pinta El otro día ya se va temprano en la mañana Pero nos tardamos tres días ¿Cómo te fue, manito? Bien, me gustó mucho cómo quedó el cofre Y la reparación, ¿no? Que sobre todo cambiamos la patilla Un caos, ¿tú? Ajá Mucho Sí, es mucho Aprendimos a poner los sensores Es la primera que hacemos Sí, sí, sí La pieza donde el cliente nos dijo Es que le veo descuadrado y me causa ruido Pues sí, estaba rota atrás O sea, buen ojo Reparamos Y quedó Y de cuate Porque no le vamos a cubrir Y quedó Entonces Detallado y pulido Bien Estamos contentos La reparada fue un 10 La pintura fue un 10 Un esfume perfecto Transparente 10 Solamente que vimos Muchas piedritas de carretera Entonces Sí, sí, sí Pues al final Reparamos nuestro golpe Echamos pintura Y le vemos los vaditos ¿No? Dices Ah, mira Las poquitas que descarapeló las piedras Y se veía blanco Esas las pincelíamos Para echarle ya el transparente arriba Quedaron muy bien Pero aquellas que no se veían No estaban tan por juntas Por ahí se ven chiquillas Pero bueno No pasa nada Al final Pues es una reparación Salen manitos Nos vemos en el siguiente proyecto Que lleguen fuerte ¿No manito? Cuídense